Y es que estuvimos visitando el bello municipio de Cacota, norte de Santander, un municipio muy turístico, con muchos atractivos que observar, tienen la laguna del Cacique dentro de ese municipio que es uno de los principales atractivos turísticos, pero justamente conversamos con el alcalde Carlos Flores y él nos comentó sobre algunas actividades que estaban realizando dentro del municipio y algunos turistas que no están respetando la normativa de bioseguridad dentro de este hermoso municipio de norte de Santander, que pertenece justamente a la provincia de Pamplona. Conversamos con el alcalde y él nos contaba justamente sobre un mensaje que le quería dar a los visitantes y a todos los turistas que en esta época de sembrina llegan al municipio de Cacota. Y estas fueron sus palabras. ¿Qué es el municipio de Cacota? Es cierto, nosotros de todas maneras no podemos ya mantener el pueblo cerrado a los turistas o a las personas que quieran visitarnos, pero cada una de estas personas pues tienen que cumplir con el protocolo de seguridad, porque de esa manera se van a cuidar, van a cuidar sus familias y van a cuidar nuestras familias cacotenchas. Nos sentimos un poco como tímidos, nerviosos, miedosos, porque pues sabemos el número tan alto de contagios que hay a nivel departamental y aquí nosotros estamos muy cerca de la capital de provincia que es Pamplona y pues tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos para poder cuidar nuestros pobladores. Ustedes pues se pueden dar de cuenta que este municipio es un municipio muy tranquilo y sano, pero queremos lo primero para nosotros, es la tranquilidad, la seguridad y la salud de nuestros pobladores. Y es que Cacota es un municipio que desde que ustedes entran a ese hermoso lugar, a ese hermoso pueblo, ustedes pueden observar que todos están cumpliendo con las medidas y protocolos de bioseguridad. Y por eso el alcalde hace estas exigencias a todos los turistas y visitantes del municipio de Cacota, un municipio que en este momento tiene cero casos positivos de COVID-19, un municipio que se cuida bastante, aparte de que es pequeño, la población cumple con las medidas y los protocolos de bioseguridad, al igual que el decreto de toque de queda. Estuvimos hasta tarde, en la noche de ayer, en el municipio y pudimos observar que a las 8 en punto de la noche todas las personas se van a sus hogares a cuidarse, a resguardarse y a cumplir con el decreto departamental. De igual manera, conversamos con el alcalde sobre el principal atractivo turístico que tiene este municipio, que es la Laguna del Cacique, si se encontraba abierta para el público o no. Y estas fueron sus declaraciones, las declaraciones de Carlos Flores, alcalde del municipio de Cacota. Cacota, si en este momento nosotros contáramos con esa posibilidad y con la seguridad, primero que todo, de salud y de tranquilidad en el caso COVID, nosotros estaríamos ya atendiendo al público. Es el principal atractivo turístico del municipio. Si nosotros abrimos la laguna, muy seguramente un fin de semana nos van a llegar 200, 300 personas y va a ser difícil controlar las medidas de bioseguridad. Entonces, preferimos mantenerla cerrada. Ya a la laguna se le hicieron las ecuaciones que se iban a hacer, pero estamos esperando que el tema COVID baje y que podamos ya en enero, febrero, marzo, Dios quiera que esto se mejore y podamos ya darle la atención al público, recibir los turistas de la manera que se merecen y atenderlos, atenderlos como debe ser. En nuestra visita logramos observar diferentes sitios turísticos y muy hermosos en su decoración navideña como de costumbre lo hace este hermoso municipio. Pero hay algo que diferencia este año del resto y es el primer pesebre campesino de la zona y es por eso que la gestora social de manos de la alcaldía, la administración municipal, se abocaron a darle un poco más de prioridad a los artesanos de este municipio y crearon un hermoso pesebre, el primer pesebre campesino de la zona. Y justamente comenzamos con Amparo Granados, la gestora social del municipio de Cacota, para que nos dé más detalles sobre este hermoso pesebre que se encuentra en el parque principal de Cacota. Esa iniciativa nació de querer resaltar la actividad artesanal que se realiza aquí en el municipio, de querer hacerle un homenaje a todos los artesanos que año tras año realizan sus artesanías. Entonces quisimos aprovechar esta época navidad para que ellos plasmaran sus saberes en este pesebre, por eso quisimos llamarlo pesebre campesino, tiene un toque diferente. Como decía mi esposo, no es igual a todos los pesebres, es un pesebre con características propias acá del municipio. Entonces de ahí partió la idea de querer resaltar y de querer mostrar a todas las personas que nos visitan el por qué Cacota es artesanal, por eso. Entonces esa es la idea. El mensaje que desde la administración municipal de Cacota le queremos dar a todas las personas que nos visitan, a los pobladores, es que nos continuemos cuidándonos, que continuemos teniendo todas las medidas de bioseguridad, porque el hecho de que estemos en época de disciplina no quiere decir que nos olvidemos de los cuidados, tenemos que cuidarnos para que el próximo año recibamos a todos los turistas que quieran estar acá, que quieran visitarnos, pero teniendo todas las medidas de bioseguridad. Entonces se les desea una feliz Navidad, un próspero año y que todo esto pase en total calma. Y es que todos deberíamos de cumplir con los protocolos de bioseguridad al momento de visitar este hermoso municipio, además de ver ese hermoso pesebre campesino que está en el municipio de Cacota. En otras noticias tenemos información muy importante y es que fue desarticulado varios terminales clandestinos por parte de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional dentro del municipio de Pamplona. Y es por eso que se intensificaron las labores y los controles de registros a vehículos en el sector de La Legía, un sitio a la salida para el municipio de Chitagá, también por ahí se va hacia Bogotá para tomar una vida mucho más rápida. Y es por eso que la Policía Nacional realizó nueve órdenes de comparendo, nueve inmovilizaciones en un terminal que se encontraba de manera clandestina dentro del sector La Legía. Y es que con el fin de erradicar los terminales de transporte clandestino y dar cumplimiento a los decretos emanados por el Departamento de Norte de Santander, la seccional de tránsito y transporte realizó la inmovilización de nueve vehículos e impartió nueve órdenes de comparendo a infractores que movilizaban a migrantes de manera informal en el tramo vial kilómetro 62, vereda presidente del municipio de Pamplona, actividades que se seguirán realizando en todos los principales corredores viales de este municipio. Esta es la información que tenemos desde Pamplona, Norte de Santander. Alejandro Torreal va en la cámara, quien les habla, Eduard Briseño para ATN Televisión.